Fear, ese shooter en primera persona, el cual tenía una temática inspirada por el horror japonés, intentaba mantener la psicología del encuentro con lo inexplicable en la mente del jugador en todo momento, con el fin de meternos debajo de la piel del personaje. Obviamente, hasta cierto punto, logró tener atrapados y asustar a muchos de los jugadores en su tiempo. Claro, hoy en día lo juegas y no va a ser lo mismo, solo si no lo has probado. Pero, de que tenía muchos momentos aterradores, que te podían sacar más de un susto, no se puede negar. Pero claro, muchos ya conocen este primer juego, e incluso sus expansiones, las cuales también son buenas. Pero, más sin embargo, existen otros dos juegos. En este caso, me voy a centrar en la secuela. Fear 2, Proyecto Origen. Este, al igual que el primero, es un videojuego de terror en primera persona, para la Xbox 360, la Playstation 3 y, como no, la PC. En este, nos centramos 30 minutos antes de que finalizará el primer juego, donde vamos a controlar a Michael Paykett, que forma parte del comando Delta Force. Pero claro, a ver, este juego tiene terror y mucho. Pero sin embargo, y algo que se me ha hecho muy raro, es que ha quedado muy en el olvido. Vuelvo y repito, el primero siempre está ahí y muchos lo recuerdan, pero el segundo ha pasado como si nada. Y eso que en su momento fue recibido muy bien. A ver, para empezar, vamos con el gameplay. ¿Qué les puedo decir? Es un shooter de toda la vida. De eso no hay duda. Pero, al igual que el primero, también tiene ese, digamosle, tiempo-bala, o ralentización de tiempo, como más te acomode. Con el cual, nos ayudará en los combates demasiado. Pero esto, obviamente, no sería nada sin las armas. Las cuales, en esta ocasión, aunque no son una exageración, sí tenemos varias. Y, a ver, antes de nada, todas las armas del juego son viables. En serio, es curioso, porque en otros juegos, básicamente, agarras una y ya se vuelve obsoleta. En este caso, no. Todas y cada una son totalmente funcional de principio a fin. A ver, para empezar, tenemos la pistola semiautomática ACM-46. Curiosamente, aunque es semiautomática, es lo suficientemente fuerte y, curiosamente, muy precisa, tanto a medio como a largo la distancia. Puede que no te agrada del todo, pero, si la aprendes a usar, es muy útil. Luego tenemos la ametralladora Andrea FD-99. Un bonito diseño, por cierto, con un cargador de 50 balotas. Es un rifle de asalto completamente automático. Que nos ayudará a distancias cortas y medias. Es útil, totalmente. Luego nos encontraremos con la escopeta de combate. La cual da un golpe muy duro, sobre todo a corta distancia. Aunque, bueno, debido a que tiene solo 8 balas en el cargador, puede que rápido se te acabe. Sin embargo, que su uso es increíble. Y, por suerte, no tiene tan limitada la munición. Luego tenemos el lanzallamas LM-10. La verdad es increíble. Aunque, curiosamente, no es que el malo mantengas presionado y sale la llama, sino que va disparando una ráfaga por cada gatillazo. Curiosa la forma. La verdad, sí me gustó. Además que, a todos los que tenga enfrente los va a quemar. Eso sí, ten cuidado, no te vayas a quemar a ti mismo. Luego, más adelante en el juego, nos darán otro rifle de asalto. El PK-470. El cual tiene menos munición, pero, curiosamente, y aunque es automático, tiene una alta precisión y pega un poco más duro. Y tiene ya una mira telescópica aún mejorada, que te permite visualizar a los enemigos un poco más lejos. Luego nos encontraremos una increíble arma, que es el lanzacohetes SR5, el cual es devastador. Ya que tendrá un cargador de 5 disparotes, con el cual devastaremos todo lo que se nos ponga enfrente. Claro, su munición es un poco limitada, pero cuando encontremos lo suficiente, es muy divertido usarla. En serio, es excesivamente divertido. También tenemos la escopeta automática Ultra 92, la cual tiene rondas de 12 tiros. Se carga más rápido, obviamente dispara más rápido, y tiene daño un poco más amplio. Es súper fuerte, de hecho casi acaba con cualquier enemigo. Eso sí, se te acabará la munición muy rápido, por el uso, pero créeme, vale la pena utilizarla. Cada bala es útil con esta arma. También tenemos un rifle de francotirador, KM-50, el cual, si es muy fuerte, que así vas a derivar a cualquier enemigo de un solo golpe, y obviamente es para largas distancias. Claro, de este rojo, un poco lento. Si lo aprendes a utilizar rápido, puede que te agrade. Eso sí, es de los que en el juego, independientemente de donde lo encuentres, casi no vas a tener munición de él. Pero de ahí en fuera, hasta cierto punto se puede entender el por qué. Pero es útil, es útil. Luego, una de mis favoritas personales, el martillo, el cual es un arma que lanza tipo arpones, y créeme, te va a divertir mucho. Aunque bueno, a veces de golpe no va a encajar el enemigo, pero cuando lo hace los dejas clavados en la pared. Muy divertido, la verdad. Y, como olvidar, un láser FL-3 se llama. El cual es curioso, ya que dispara en línea, pero al chocar con el enemigo, literalmente lo derrite. Está increíble. Lamentablemente, se le acaba su munición, y a veces, no todos los enemigos portan esta arma. Eso sí, como vuelvo y repito, durante el juego puedes ir cambiando estas armas. Puedes llevar un máximo de cuatro armas, y tú decides cuál llevar contigo. Eso es muy bueno, la verdad, ya que recordemos que en los tiempos de Call of Duty, solo te dejaban llevar dos armas, y era todo. Aquí, por suerte, tienes cuatro a tu elección completa. En cualquier momento que encuentres una, la puedes cambiar. Y eso, créeme, es un gusto, la verdad. Ya que puedes encontrar las armas que te gusten, e irlas llevando. Siempre recuerda que, aunque se te acabe la munición, puedes cambiar la siguiente arma. O, utiliza otra arma que, aunque no te guste, pues te ayuda en el momento. Eso está muy bien, la verdad. Antes de terminar, también tenemos granadas. Tres tipos de granadas. La fragmentaria de toda la vida. Unas minas muy útiles. Unas tipo de pulso electromagnético, que te ayudan a encontrar un cierto tipo de enemigo. Y las incendiarias. También tienen los suyos. Ahora, pasemos con los enemigos, que obviamente este juego tiene, y va, pues, no una exageración. Pero sí lo suficiente. Obviamente, al inicio del juego, nos enfrentamos a las fuerzas de Armachan Technology. Los cuales son soldados, pues, más o menos genéricos, que van a ir obteniendo, pues, a veces, protección. Un poco pesada, algunos. Diferentes armas. Nos van a atacar en grupos. Vamos. Se podrían decir que más genéricos no se pueden conseguir. Pero están bien, la verdad. Hasta cierto punto, pues, no representan un gran reto. No del todo. Eso sí, nunca te confíes demasiado, ya que a veces te pueden sorprender. Luego, en un punto, y que créeme que, de repente, este juego se vuelve Resident Evil, nos enfrentamos a las abominaciones. Unos seres que, prácticamente, son experimentos, los cuales se mueven erraticamente, casi como si fueran arañas. Y créeme, tienes que acabarlos rápidamente, porque si se te acercan, vas a tener que luchar contra ellos. En una pequeña animación. Pero créeme, te van a bajar la vida rápidamente. No debes permitir que estén más de dos cerca de ti, porque te acabarán rápido y violentamente. Créeme, las secciones donde aparecen son terroríficas. Llegada a cierto punto, nos enfrentaremos a unas armaduras mecánicas, a las cuales, aunque son pequeñas, están protegidas por un cierto campo de fuerza, que los hace, hasta cierto punto, invulnerables a las balas. Tienes que buscar cómo destruirlos. No son tan difíciles, pero van a estar constantemente atacando. Por suerte, gracias a nuestra habilidad del tiempo bala, vamos a poder acabarlo un poco más fácil. También, llegado a un punto de la aventura, nos enfrentaremos a las réplicas. Que, prácticamente, son igual que un soldado genérico, pero aguantan más y son más brutales a la hora de atacar. A igual, pueden usar armas, atacar en grupo. Hay uno que otro, por ejemplo, el asesino réplica. El cual ese sí es interesante, ya que este se hace invisible, bueno, casi. Representado como si fuera un relámpago. Y que hay que tener cuidado, ya que no será tan fácil. Tiene un buen diseño, aparte. Ah, eso sí. Llegado a unos puntos, nos enfrentaremos a unos mecas. Muy increíbles las batallas, la verdad. Hasta cierto punto no son un exagerado reto, pero sí te llevará un poco de tiempo. También, al igual que la versión pequeña, tienen un campo de fuerza. Así que, mucho cuidado con eso. Ahora, hablando de estos mecas, también en la aventura. Habrá dos puntos donde podremos utilizarlos. Y créeme, son unos momentos muy divertidos. Lamentablemente, no duran mucho, pero se agradece, se agradece mucho eso. Ahora, pasemos a los escenarios. Porque la ambientación de este juego, créeme, créeme, que está muy increíble. Obviamente, comenzamos con la Torre Valkyria. En este lugar, casi desde el principio, vemos cómo está abandonado. Pero, poco a poco, vamos observando unos cuantos estragos. Algo que está pasando. Es como premoniciones hacia lo que se viene. Con momentos muy tensos, la verdad. Luego, tenemos el hospital. El cual, que es de las zonas más aterradas del juego. Ya que nos despertamos sin armas. Sin nadie a nuestro alrededor. Viendo sangre, cuerpos desmembrados. Cadáveres en todas partes. Símbolos extraños dibujados en algunos lugares. De hecho, en algunos momentos, puede que incluso te recuerde a Metro 2033. De ahí nos vamos a la ciudad. La cual, después de la explosión, vemos la devastación de la misma. Y aquí, también, tenemos apariciones. Sucesos paranormales. Momentos extraños. Y muy tensos, la gran mayoría. Con calles prácticamente vacías. En algunos momentos, también está la escuela. La primaria White, como le llaman aquí. La cual, es uno de los puntos donde habrá momentos muy oscuros. Muy crípticos. Donde escucharemos gritos, risas. Pero no hay nadie. Las cosas se moverán por sí solas. Muchos usos paranormales estarán sucediendo. Es increíble, la verdad. Y ya por último, tenemos la Isla Stila. La cual, aunque no profundicemos mucho en ella durante el juego. Lo poco que nos muestra, vemos ese lugar abandonado, en ruinas total. Que oculta algo incluso más misterioso. Más extraño. Se siente pesado en el ambiente. Pero en el juego nos muestran el porqué. Y créeme, aquí paso más de lo que te dicen. Y ya por último, y como olvidarnos. De lo que se es nombrado como la realidad de los sueños de alma. Este mundo onírico. Que durante varias secciones del juego, estaremos entrando y saliendo. Son los momentos más perturbadores. Más terroríficos. Es sorprendente todo esto. Claro, vuelvo y repito. Todos estos escenarios, aunque vamos peleando con los enemigos. Tiene sus momentos. Muchos momentos calmados. De hecho, a tal punto de que durante el juego, si te detienes un poco. Vas a encontrar pequeños secretos. Cosas que nos hablan, por ejemplo, de alma. Otros significados de por qué sucedieron ciertas cosas. Vamos, incluso cosas paranormales que solamente buscándolas vas a encontrar. De hecho, como dije hace un rato. Puede que el juego te recuerde mucho a Metro. En ciertos puntos. Y es que la ambientación de este juego, vuelvo y repito, es increíble. Es muy oscura. Te atrapa de principio a fin. Y luego la musiquita que te ponen en ciertos puntos. Solo le agrega más a esto. En ciertos puntos te mantiene muy tenso. Porque no sabes que te puede atacar. O si algo de verdad te va a atacar. Pero está increíble, la verdad. No les voy a mentir sobre esto. Ahora, algo muy importante. Es la trama de este juego. Que es buena. Sí. Pero tiene algo que a mí, en general. Ya cuando la terminé. Y me puse a pensar. A ver. No está mal escrita, vuelvo a decir. No es una trama mala. Pero el núcleo central de la misma. Básicamente. Es que un fantasma. Te está acosando. Para acogerte. Yo cuando lo tomas así. Aunque suene absurdo. Ridículo. Y posiblemente que ya lo hayas visto por ahí en internet. Aunque no de esta manera. Sí. Se siente extraño. Hasta le quita lo terrorífico. Pero. ¿Qué quieres que te diga? Así está escrito. Que como lo repito. La historia está bien. Pero es ese núcleo central. En el que te puede hacer hasta reír. Pero bueno. Quitando todo esto. Incluso tenemos los personajes. Los cuales. Pues. No serán la gran cosa. Pero. Por lo menos. No te olvides de sus nombres. Y cada uno está. Bien diferenciado. Eso debo admitirlo. Créeme. Muchos juegos hoy en día. Ya quisieran por lo menos. La personalidad de algunos de estos personajes. No llegan ni a eso. Y bueno. El protagonista. Como cualquier shooter de esos tiempos. Pues es mudo. No esperes mucho de él. Yo espero. Que con esto que he dicho. Les entren las ganas de jugarlo. Porque como tal. Es un excelente juego. Está completo. Te va a durar unas 6. Hasta 8 horas. Dependiendo de la dificultad. Y de tu habilidad. Claro. No será la historia. Que renueve la industria. Pero ahí está. Es muy buena. Es entretenida. Claro. Es muy lineal. Pero eso le ayuda a la vez. Si no lo has jugado. La verdad. Si te lo recomiendo. Dale. Aunque sea una oportunidad. No te va a aburrir. Eso sí. Si te ha gustado el video. Dale like. Suscríbete. Comenta allá abajo. Que te ha parecido el juego. Si te ha asustado. Si ya lo conocías. Si nunca lo habías escuchado. Dale like. Suscríbete. Tengo el botón de super gracias. También tengo las membresías activas. Por si quieres apoyar el canal. Y bueno. Yo voy a continuar con la historia. Quien quiera verla. Adelante. Quien no. Yo me despido. Yo soy Zarnath. Hasta luego. Y con los que se quedaron. Continuemos. El juego. Abre con Alma. Balanceándose en un columpio. Junto a un árbol. Pero antes de que Beckett. Pueda conseguir atraparla. Experimenta una. Alucinación. De una ciudad en ruinas. Donde ve a Alma. Y de repente. Procede a seguirla. Pero cae en un agujero. Y vuelve al mundo real. Donde Beckett. Y su equipo. Se están preparando para una misión. El equipo. Llega a la torre. Valkyria. Solo para encontrarlos. Bajo el asalto. De un equipo de operaciones encubiertas. Enviadas. Por la junta de directores. De Armacham. Tras encontrar a Aristide. Beckett. Descubre. Las cosas del proyecto. Conocido como. Harbinger. Que implica. A sí mismo. Y a varios de sus compañeros del equipo. La mujer le declara que Beckett. Y su equipo. Son la única forma. De detener a Alma. Pero antes de que pueda. Elaborar. Un plan. El hombre punta de Fear. Uno. Detona. Los reactores. De la instalación origen. Y Beckett. Se queda inconsciente. En la explosión. De la instalación origen. De la instalación. Muchas gracias por venir, he encantado. ¡Siéntate, Red! Beckett, hay que comprobar el calibrado del visor. Bien, estás listo. De todas formas, ¿para qué quieren a esa Aristide? Si lo sé, ni me importa. Cuestionamos solo. Así que estamos. Docs, danos lo que tienes. Nuestro objetivo es Genevieve Aristide, presidenta de Armacam Technology Corporation. Intel indica que se esconda en su ático. Nuestro trabajo es proteger el lugar y tomarla bajo custodia. Obvia protectiva. No hacerle ningún daño aunque ponga resistente. Y hay motivos de sobra para sospecharlo. Creemos que está relacionada directamente con el baño de sangre en la sede de Armacam. Como dije, ni lo sé ni me importa. Es un objetivo valioso y nos han encargado que la traigamos y suanemos. Seguir las instrucciones al pie de la letra y sin errores. Relájate, Genevieve. Una yumbi, ¿qué podría hacer? ¿Enviar un SMS a su tido de tono? Ella no es el problema. Zencon piensa que la junta directiva de Armacam intenta no dejar rastro. Y eso incluye asegurarse de que Aristide mantenga la boca cerrada. Fox, no irás con Stokes. Gigan, te quedas conmigo. Baker, Red, Manny os soltará frente al edificio. Nos encontraremos en el lobby. Bien. ¿Por qué tengo yo que ir con Baja? Porque yo odio a los llorones. Baker, vamos. Recordad, muchachos, disciplina. Nuestra misión es encontrar a Aristide, no machacarla. Esto apesta a mí. Porque la piba es tan importante que la poli no puede ocurrirse de ella. Alegrete de que no nos enviaron a la sede de Armacam. Hicieron tritas al equipo de reconocimiento. La situación está fuera de control. Esta es nuestra parada. Cuarto despejado. Nuestra Intel muestra que esto es un ascensor privado al ático de Aristide. Pero está bloqueado. Necesitaré un minuto para anular el sistema. A menos que prefiráis las escaleras. Ni hablar. Alguien se desangró muy rápido. Para mí le dieron en la aorta. ¿La aorta? Vuelte las dos, la aorta carótida o la subclavia. Tío, reírte de alguien por sus conocimientos es señal de inseguridad. Hay que encontrar a Aristide, ahora. Cierto, Fox. Cubre el lobby. Red, tú por la escalera. El resto os quedáis conmigo. ¿Por las escaleras? Pero, ¿de qué vas, jefe? Hay como mil putos pisos. Me importa una mierda. Mierda. Otro perro. Gigan, ¿qué es eso? ¡Joder! ¡Hijo de puta! Está sangrando. Mierda. Yo le estabilizaré. ¡Eh, Stokes, Beckett, moveos! Su chaleco paró casi todos los tiros, jefe. Pero uno le atravesó. ¿Cuánto? Bastante mal, pero vivirá. Ya lleva allí doce años. Está flotando en la oscuridad. Acabo de verte en el sistema de seguridad. Ten mucho cuidado. Ellos son muchos. Id al dormitorio principal. Hay una puerta oculta. Alguien está interfiriendo la señal. Garland. Esto no puede seguir. Es muy peligrosa. Me estás diciendo que encierre a mi hija. Sabías que acabaría así. Lo sabíamos. No tenemos. ¡Sergento Beckett! ¿Dónde está el resto del equipo? No tenemos mucho tiempo. Tú y tu pelotón sois la única esperanza de parar a Alma. ¡Dios mío! ¿Mi silla? Esa hija de puta probablemente acaba de matarnos a todos ¡Sargento, ven! ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Ahora es una mujer. ¿Qué demonios fue eso? ¿Un ataque en un gran? ¡Viva el mío! ¡Sobre! ¡Greme! ¡Mierda! ¡Fuerza, pasaje! ¡Fuerza! ¡Fuerza, pasaje! ¡Fuerza! ¡Fuerza, pasaje! ¡Fuerza, pasaje! Vale, súbeles a bordo, tenemos poco tiempo Cuando despierta, Beckett se da cuenta de que está siendo operado Por un equipo de médicos bajo las órdenes de la mujer Y comienza a ver unas visiones de alma El hospital es atacado por soldados de Armachan Technology Dirigidos por el coronel Richard Bannick Beckett debe encontrar una salida Mientras escapa del hospital Ojos todavía dilatados Reacciona a la medicación Comprueba la dosis, esto no debería suceder Si eso no funciona ¿Qué sucede, Dr. George? Un momento, déjale la vía puesta y comprueba la presión Venga, coge el desfibrilador Podría estar fibrilando Carga a 200 No, no, pasa a 300 ¿Dr. George? Está vivo, pero vamos demasiado de prisa Tenemos que... Ha funcionado Tú sigue con esa morfina Cuatro unidades Tiene taquicardia Tenemos que estabilizarle antes de salir No hay tiempo Ahí estamos Continuar ahora sería un error Te estás poniendo... Bien, ajusta tus centros Sentirás un pequeño pinchazo Ahora ¿Qué onda hay? ¿Qué onda hay? ¿Qué? ¿Hola? Hay muchas interferencias. Stokes, menos mal. ¿Dónde estabas? Buscando una salida, pero la mitad de las puertas están bloqueadas. ¿Qué sabes de los demás? Me llegaron señales débiles tuyas y de Beckett. Ni rastro de nadie más. ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí estamos! Parece que hay otro portado suelto por el área de recuperación. ¡Bien! ¡Quédate allí! Sargento Beckett. Gracias a Dios estás bien. Seguro que tienes muchas preguntas. Te lo explicaré más tarde. Ahora mismo tenemos que llevarte al laboratorio TAP. ¡Deprisa! ¡Y cuidado! Los hombres de Bane que están atacando las instalaciones. No puedo creer que vaya a eliminar las pruebas. Ten cuidado, Sargento Beckett. Vas directo a una emboscada. Este es un canal seguro. ¡Identificación! Debe de estar viéndonos con cámaras de seguridad. ¡Esto va a ser mi! ¡Esto va a ser mi! Nada me podría importar, menos que eso. Aguanta. ¡Tabajo! ¡No puedo afectarme, no ahora! ¡No hay opción! ¡Vamos! Vuelve y averigua que hay otra entrada por aquí. ¡Muy bien! ¡Ah! ¡No hay opción! ¡No hay opción! ¡No hay opción! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay opción! ¡Suscríbete! Debe ser parte del proyecto Harbinger. Es la única explicación para que Aristide te haya traído aquí. Comandante, nos hemos visto yendo al entrado principal. Entendido, voy de camino. No les dejes escapar. Samuel, se acaba con esto. Este mamón no se va a ir a ningún sitio. Maldita sea, pero dime, ¿qué haces aún en esas instalaciones? Van a volarlo todo por los aires. Vaya, Snake Fist. Me preguntaba qué había sido de ti. ¿Por qué nos estás ayudando? Porque estoy seguro de que si el sargento Beckett muere, morimos todos. Tiene que ver con el proyecto Harbinger. Luego te lo explico. Ahora vete ya. Mierda, lo que yo me temía. ¿Qué ocurre ahora? Alma, está tras el sargento Beckett. Su perfil telequinético es asombroso. Como me temía, ella le puede percibir sin amplificación. Oye, Snake Fist. ¿Pero quién coño es esa alma? Es la madre del apocalipsis. Snake Fist, corto. Me he quedado sin habla. Tenemos que ayudarla. ¿La oyes? Está llorando. Ya sé por qué llora. Le quitaron sus bebés. Ni siquiera llegó a tenerlos en brazos. ¡Date de ella! ¡Mío! ¡Te odio, te odio, te odio! Beckett llega a un lugar oculto debajo del hospital, donde debe sobrevivir el coronel Richard Vanek, enfrentándose y intentando sobrevivir a una oleada de replicantes. Explosivos, cortos, puesta atrás, inminente. Moved el culo y replegaos a la posición anterior. Esperaba que aparecieras, cortos. Ahora podré enterrarte donde te corresponde, junto al resto de esta escoria. Créedme, capullo, su palazo en la cabeza es como una caricia al lado de lo que Aristide había preparado para vosotros. Sargento Beckett, según mis informes, Alma está muy cerca de ti. Probablemente ya estás experimentando síntomas de su proximidad, alucinaciones, jaquecas, ese tipo de cosas. Tienes que resistirte. ¡No! Sargento Beckett, he estado repasando mis datos. Sorpreso que lo que pasó es que Alma te percibió cuando entraste al TAC y ahora está vinculada contigo. Incluso se podría decir que te desea. Es una codiciosa. Eres como pizza gratis en una convención de manga. Ella puede orarte y te quiere consumir. Bueno, chico, fin de la historia. Te añoraré tanto como a una patada en el culo. Déjame que te enseñe algo ahora que tengo tu atención. Un tal Harlan Wade hizo construir este sitio. Es el responsable del programa replicante. Soldados, marionetas con ingeniería genética que responden a órdenes telepáticas de comandantes medio. Una puta locura. Esta abominación iba a convertirse en uno de los comandantes. Empezó como todo el mundo, como tú o yo. El problema es que el proceso de convertir a alguien en un comandante viable es complejo. Con la cantidad adecuada de amplificación psíquica, esta cosa puede controlar al replicante. Pero ha ido tan lejos que nadie puede controlarle a él. No es muy útil en situaciones militares. Pero sí para esta situación. ¿Sería posible una demostración? Entonces vayamos a saludarla. Méndez acaba con esto. No quiero que nadie saque nada de este agujero que nos pueda relacionar con el proyecto Oriki o Alma o toda esta locura. ¿Me escuchas? De la noticia. Te veré en el infierno. ¿A poco? Tengo algo en la red de datos. Creo que se trata... Beckett. Gracias a Dios, aún vives. Dija que no te preocuparas, Stokes. Es duro como yo. Beckett, Kigar y Manny están en ruta. Nos encontraremos en el estadio Las calles son un caos, así que puede que haya que improvisar Después de llegar a la superficie Beckett se reagrupa con lo que queda de su equipo Pero la ciudad está devastada por la explosión Y tienen que seguir adelante Pero su equipo, muchos de los cuales han sido asesinados sistemáticamente por alma Vuelven a tener otra baja ¿Qué demonios era ese lugar? No era un maldito hospital, de eso estoy seguro ¿Me encontraste, jefe? Me alegro de salir de aquí Esa instalación era parte del proyecto Harbinger Para convertir a candidatos como tú en comandantes replicantes Aunque no ha funcionado bien, como puede atestiguar el sargento Beckett ¿Eh? ¿Todavía me estás espiando? Eh, escuchad y callad, encantos Y David Aristiz piensa que puede frenar a Alma Pero su plan va a fracasar Alma es demasiado poderosa para contenerla Quizás siempre lo fue ¿Qué piensas que debemos hacer? Destruirla ¿Cómo? Preocuparos de eso más tarde Ahora mismo tenemos que centrarnos en llegar al punto de reunión Ir al estadio y ya hablaremos de qué hacer Mierda ¿Qué ha pasado aquí? He interceptado un enorme pico de energía emanando de la instalación del Harbinger Lleva la firma telequinética de Aldo Será su reacción al alejamiento del sargento Beckett Debe estar cabreada Lo malo es que habrá despertado a la mayoría de las fuerzas replicantes en 10 kilómetros cuadrados Beckett, gracias a Dios Este sitio está lleno de francotiradores Intenta flanquearlo, si me muevo estoy muerta ¡No se puede ser! ¡No se puede ser! ¡No se puede ser! ¡Lo lograste! ¡Torreta neutralizada! ¡Maldita sea! ¡Invaden toda el área! ¡Tengo que irme! ¡No puedo quedarme! ¡No puedo quedarme! ¡Ve al lugar de encuentro! ¡Nos veremos allí! ¡Nos vemos uno! ¡Demonios! ¡No la encuentro! ¿Seguro que la has visto? ¡Seguro que sí! ¡Tiene que estar por aquí en alguna parte! ¡Muy mal! ¡Se se dejará llorar! ¡Muy mal! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Al fin estás aquí! ¡Vamos! ¡Griffin necesita apoyo! ¡Vamos! ¡La he visto al final del salón! ¡Grusan! ¡Grusan! ¡Vamos! ¡Ataciada! ¡Joder! ¡No! ¡Griffin! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios, Griffin! ¿Qué coño está pasando? ¡Joder! ¡Hay que irse, Beckett! ¿Dónde está Griffin? Venga, sácanos de aquí, sargento. ¡Mierda! Teniente, ¿qué demonios está pasando aquí? Ni puta idea, pero estamos atrapados en medio de todo. El equipo va a la escuela primaria Wade, una escuela controlada por Armachan, donde Snakefist y Aristate se esconden. Una vez que alcanzan el sótano, Beckett descubre que en este mismo es un centro de investigación de Armachan, un proyecto conocido como Proyecto Paragon. ¿Qué es lo que ha ocurrido allí, teniente? Quiero vermelas con tipas muertas y cabreadas. ¡Centrémonos en buscar a... el Snakefist! Esto irá más rápido si nos separamos. Keegan, ¿cómo va esa herida? ¿Seguro que puedes continuar? No hay problema, teniente. De acuerdo, ocúpate del reconocimiento. No te metas en líos. Beckett, te quedas conmigo. ¡Keegan! Esta es tu parada, tío. Ve ahí abajo. Recuerda, solo reconocimiento. No te preocupes. Haz el amor y no la guerra. Vale, Beckett, vamos a buscar a Snakefist. Esto mejora por momentos. ¿Por qué se está paseando por una escuela primaria? Da igual, entremos. ¡Keegan, confirma! Nada de lo que informar hasta ahora, teniente. Salgo otra maldita jaqueca. ¡Beckett, ¿me recibes? Yo no sé qué demonios acaba de pasar aquí. Habré perdido un rato el conocimiento. Al levantar la vista no estabas. Yo juraría que antes aquí había una puerta. Voy a retroceder y buscar una manera de entrar. ¡BECET! ¡BECET! No lo ves. No lo ves. No lo puedes saber. Pediente, unes a nosotros. Beckett! ¡Keegan, ¿qué sucede? ¡Otra vez! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Keegan! ¡No! ¡Nierda! Beckett, me alegra que estés bien. Tengo que llevar a Keegan de vuelta al APC. Beckett, el tal Snakefist puede ser nuestra salvación para salir de esta. Haz lo que puedas para traerle vivo. Será mejor que sigas. Buena suerte. No voy a discutir contigo acerca de esto. Dame los offsets de corrección. Los offsets no sirven. Esto no va a funcionar. Tiene que funcionar. ¿No ves lo que hay en juego? Deberías echarle un vistazo ahí fuera. No la vas a poder contener. Su poder crece y cada vez es mayor. La cosa solo puede ir a peor. Tenemos que arriesgar. No hay alternativas. Sí que hay otra opción. Eso es lo que te estaba intentando decir. ¡Basta ya! Y dame esos putos offsets. ¡Vale, vale! ¡Qué mierda! ¡Tómalos! Me lo agradeceréis cuando termine. Entonces estarás muerta. Eh, ten algo de fe, Terry. Tengo fe de que para entonces estarás muerto. Aquí Snakefist. Tenéis que daros prisa. Esos tipos de arma KAM están llegando. Genevieve bloqueó el lugar para entretenernos, pero están forzando las puertas. No puedo entrar al sistema. No puedo ayudaros. Busca un terminal de seguridad para anular el bloqueo. La contraseña es... Snakefist. Me han matado a muchos de mis hombres. Estoy impresionado. Nunca he visto nada igual. Eres una puta máquina de matar. ¿Y cómo va esa puerta? Es como usar una puta rica, señor. Este chisme no corta una mierda. Al parecer nos estamos quedando un poco estancados. Sábado. Secuencia descontamada. Seguirá en marcha. Permanecer en espera. De ritza una paliza, y te la vas a ver. Tengo ganas de ver esto, ¿sí? Secuencia completa. Vamos, Denka. Encontramos el... ¡No! ¡Lo lograste! Tío, creí que me freirían. Soy Terry, Terry Halford, alias... Snakefist. ¡Shh! ¿Oíste algo? Supongo que no habrá sido nada. Con la ayuda de la Teniente Stokes, puede establecer una conexión con el ordenador de tu portador personal blindado. Estoy subiendo todos mis archivos. Podemos repasarlos por el camino. Por cierto, no te toques la nariz. Nos está viendo en las cámaras de seguridad, pero no puede oírnos, así que puedes llamarla lo que quieras. Parece que se transfirió el archivo. Podemos tomar el ascensor del lobby principal, pero hay que cruzar el área de contención. Confío en que hayáis acabado con todos los especímenes. Esto no pinta bien. Hay un montón de fuerzas replicantes entrando en la instalación. Deben estar juntándose por tu firma telequinética. Eres como un imán para ellos. Tengo algo que puede interesarte. Lo tomé del laboratorio de armas experimentales, aprovechando la confusión. ¿Ahora qué recuerdo? ¿Has visto alguna vez un hipopótamo luchando? Empiezan a moverse y menean la cola a toda velocidad, y se llena todo de mierda. Es de locos. Empecemos. Es solo un prototipo, y tiene algunas cosas que mejorar. Pero es muy eficaz. ¡Eh! ¡Salgamos de aquí cagando leche! Entra al APC Beckett, nos vamos. ¡Vamos bien, Manny! ¡Sigue! Yo vi lo que le pasó a Han. No hay nada que pudieras haber hecho. Veamos los datos de Snakefist. El hijo de puta del cielo. Tenemos más que suficiente para hundir a Armakan para siempre. Si es que sobrevivimos para hacerlo. En la ruta a la Isla Steel, el equipo de Beckett es embuscado por réplicas, y el sargento Keegan vaga en un aturdimiento durante la batalla. Beckett sigue e intenta recuperar a Keegan. Después de combatir tanto los soldados enemigos y más ataques de alma, finalmente se reúne con el resto del equipo por debajo de las Islas Steel, y se dirige a las instalaciones de Armacham. Beckett entra en el amplificador telequinético, pero mientras que Stock se prepara para encender la máquina, es interrumpida por Genevina. Voy a saltarme la metafísica e intentaré ir al grano. Sargento Beckett, Genevina Aristide te hizo algunas jugarretas en el centro médico. Primero, la operación de escisión genética para vincularte a Alma. A continuación, te engañó para hacerte entrar en la cámara de sintonía telequinética, lo que reforzó la conexión. Por eso Alma siente tu presencia. Y por eso estás acabado, salvo que logres destruirla. Eso nos lleva al amplificador telequinético de Steel Island. No tienes la suficiente fortaleza psíquica para resistir a Alma, por lo que vamos a conectarte a un dispositivo que aumentará tus ondas cerebrales. Por desgracia, el único dispositivo que tiene suficiente capacidad para ello está en Steel Island, oculto dentro de un antiguo reactor nuclear. El amplificador, en teoría, te dará energía suficiente para derrotar a Alma en una batalla de fuerza mental. Digo en teoría, porque mis datos acerca de Alma son un poco confusos en estos momentos. Pero lo más probable es que si le explota a alguien la cabeza, sea la suya y no la tuya. Lo cual es el resultado deseado. Parece muy claro. Encontrar el amplificador psíquico, conectárselo a Beckett, encenderlo y algo será historia. Así que, Steel Island, ¿eh? Pensaba que cerraron el reactor hace como 30 o 40 años. Eso debió ser cuando se instaló Arbaca. Según Snake Feast, esta es el área principal de pruebas del Proyecto Origin. ¿Estamos muy lejos, Manny? 15 minutos con carreteras despejadas. ¡Oh, mierda! ¿De dónde has salido? ¡Manny, qué demonios está pasando! Lo siento, teniente. Parece que estamos metidos hasta el cuello. Objetivo enemigo. Eh, hay múltiples objetivos enemigos en nuestra posición. Parecen reputantes y están cabreados. Eh, sargento, sácanos de aquí. Pues no tenemos muchas opciones. Espera, espera. Arriba, arriba. No lo sé. ¿Qué? Mejor que te agarres bien a algo. Tengo una idea. Para, para. ¿Y eso qué es lo que sí? ¡Y bajando! ¡Espera! ¡Embarando estación Fifth Street! ¡Metro! ¡Buen trabajo, sargento! ¡Manny, lo que hijo de la gran puta! ¡Meket, sube a esa torreta y nos cubres! ¡Tenemos que ver dónde estamos! ¡Meket, tú arriba! ¡Meket, cubrenos! ¡Pero qué coño es lo que te pasa! No tengas miedo. No tenemos tiempo para esta mierda, tío. Cólmate de una vez. ¿Qué gané? ¡Espabila! ¡No te voy, Josh! ¡Kigan, joder! ¡Ve que traigo aquí de nuevo! ¿Dónde vas? ¡Ve que de Mani logró sacar el APC fuera del túnel! Nos reuniremos contigo en la estación King Street, ¿vale? ¡No te vio los moros! Camino hacia aquí. Echó un vistazo a los datos de Halford. Había un informe grabado sobre Alma. Deberíais oírlo. Alma Wade tenía ocho años cuando la pidieron en la cripta. Su propio padre la dejó en un depósito de suspensión, en un coma intutido, sabiendo que probablemente nunca volvería a despertarse. Pero lo hizo. Justo después de dar a luz al primer prototipo, tenía 15 años. El segundo prototipo nació un año más tarde. Ella se despertó de nuevo. No le gustaba que le arrebataran a sus bebés. Unos años más tarde, decidieron que se estaba volviendo demasiado peligrosa cuando se dieron cuenta de que estaba influyendo en las acciones del segundo prototipo, a pesar de que estaba totalmente inconsciente y encerrada muchos metros bajo tierra en un campo de supresión telekinética. Desconectaron su respiración artificial y sellaron las instalaciones. La dejaron ahogarse en líquido amniótico, en ese depósito miserable del que había estado flotando desde pequeña. Ben, su corazón se paró, pero no su sintonía psíquica. No son muchos los que pueden negarse a morir. Harlan Wade tenía razón. Creamos nuestros monstruos. Y vuelven para acosarnos. La alegría. La alegría. Eh, llévatela a la cripta. ¡No! Estoy dentro. Parece que aquí ha estado alguien hace poco, pero no he visto a nadie. ¡Sows, aquí hay movimiento! ¡Mucho movimiento! Conténles mientras puedas, pero no corras ningún riesgo. Si la cosa se pone fea, quiero que salgas de aquí. No te voy a abandonar, teniente. Haz lo que se te ordena. ¡Mierda! Puedes hacerme un juicio militar si salimos con vida. ¡Joder, Beckett! Tengo que admitir que eres un hijo de puta peligroso. ¡Justo por aquí! ¡Demonios! Stokes, el panel parece haber sido atacado en el combate. ¿Puedes abrir la puerta desde donde estás? Creo que sí. ¡Dame un minuto! ¡Agachad la cabeza! ¡Stokes! ¡Date prisa! Parece que van a llegar nuevos invitados a la fiesta. ¡Cúbrenos el culo! Yo no quiero sorpresas. Entendido, teniente. ¡Eh, Beckett! ¡Buena suerte! Me alegro de verte. Creí que no lo conseguirías. Dios, pensé que no lo conseguiríamos. Halford no estaba seguro de lo que pasará cuando aparezca Alma. Espero que no sea como una de esas pelis de terror en las que te leen la mente y usan tus mayores miedos contra ti. Sería horrible. Pase lo que pase, quiero que sepas. Nadie más podría haber hecho lo que hiciste hoy, Beckett. Si salimos de esta, será gracias a ti. Cuando estemos dentro, tendré que asegurarme de que todo está configurado como indicó Snake Fizz en sus notas. Mientras tanto, puedes encender el amplificador. Venga, ponte en la silla. Voy a atarte. ¿Qué te pasa? Tenemos que no tener a Alma. Eso es justo lo que trato, dice. Pero sin amplificador, Beckett no tiene fuerza. Ella la absorberá. Y entonces, si les encerraremos. ¿Pero qué coño te pasa a ti? ¿Y por qué haces esto? Sin Alma, yo ya no tengo ningún poder. Y sin poder, yo no tengo ningún futuro. No lo puedo creer. La ciudad es una ruina humeante y tú te preocupas de tu puto currículum. Escucha. No, escúchame tú. Lo haremos al estilo Halford. Vamos a matar a esa zorra. Siento haber llegado a esto. De veras. No soy una mala persona. Simplemente, no tengo elección. Tienes una cita con el destino, sargento Beckett. No le hagamos esperar. No le hagamos para que se muerga. ¡Vamos a empezar! ¡Vamos! 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 ¿Por qué él no me quiere? ¿Por qué solo le interesas tú? ¡Es mía! ¡Nunca será tuya! ¡No! ¡No! ¡Es mía! ¡Ajúdame! ¡No! 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 No, 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 no. Y así termina todo, y da comienzo a Fear 3. Pero bueno, eso será para otro video. Como verán, la historia es interesante. Vuelvo y repito, tiene lo suyo. Quitando eso de que un fantasma te quiere coger, como tal la historia sigue estando bien. Y bueno, yo espero que lo hayan disfrutado. Es un muy buen juego, que ha quedado un poco atrás a diferencia del primero. Pero ha tenido lo suficiente para defenderse. Yo espero que les haya gustado. Denle un gran like, comenten mucho, suscríbanse. Ahí tengo el botón de super gracias. Las membresías, por si gustan apoyar al canal. Y bueno, yo les mando un gran saludo a todos. Yo soy Sarnath. Hasta luego.